¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Opa! ¡Qué rico! Hoy tendría que haber arrancado, ¿sabes con qué? Sentados al cordón de la vereda, porque estaba ahí, lo encuentro en Montenuno de mañana, no, leyendo el diario, tranquillito, en el cordón ahí, sentadito en una mesita, al cordón de la vereda, al solcito. Con toda la plata que tiene y todo. Pero él es así, él es terrenal, él es terrenal. La humildad siempre ante todo. La mirada para abajo. Claro que sí. Montenuno, ¿vieron que estemos a Nadia hoy en el estudio? Sí, Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy metalizado, te veo. Muchas gracias a la sombra. Vendido, revido fuego. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que ella venía o no sabía Nadia? ¡Ah! No sabía Nadia. No sabía Nadia. Ay, tatita. Estáis robando. A ver, no hay chistes malos, no hay chistes buenos, hay chistes oportunos y ya sabes. Todo esto, a mí es lo que me queda cuando voy a la culpa de Colón, voy a la culpa de Colón y cuando hay cosas que no puedo tirar me van quedando y cada tanto saltan. Claro. Tinc, 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 tinc. Y ahí sí que roban la guita con todo. Acá laburamos. Dentro de poco, dentro de poco lo hacen de las casas y leyendo lo que escriben. Claro. No, sí, bueno, ven. Ven acá. ¿Qué está diciendo? Un saludo grande para Conrado que estamos reviendo justamente este tema. Qué robadita. Vengan con letra prendida. En serio, qué robadita esos cinco. Estuvieron en salto ahora. Fueron a chorear a salto. Fueron a salto. Hicieron salto en litoral, Paisandú. Salto, Paisandú. No saben lo que fue el viaje. No saben lo que fue. Sí, parece que la convivencia parece que también estuvo media... Sí. ¿Estuvo picada? ¿No se llevan bien entre ustedes? No, no llevamos bien, no nos llevamos bien. Pero estuvo lindo. Se descubrieron otras cosas. ¿Rompieron relaciones? Sí, sí, sí. ¿Vos saben lo que es levantarse a las nueve de la mañana después de haber actuado, después de haber viajado cinco horas después del show? Vamos a ir a cenar, después empezar a beber y a divertir entre nosotras hasta las cinco de la mañana, levantarse a las diez para desayunar. Uno en chancleta, pantufla. Están mirando. Germán Medina venía aquí. No, no. No sé ni lo que tenía puesto, creo que venía desnudo. Oiga. No. Y Diego de Grosy, el traje y corbata a las nueve de la mañana. No, no, no. Monté, hay lucha. No, no. Yo voy a... Hola, buen día. Los descargo, los descargo Germán Medina. Hola, ¿cómo andás? Simplemente voy a decir, Diego de Grosy lo va a autorizar. Te hice como la diva del canal. Opa. Es una... ¿Cuánto demorás? Rápida me da una pregunta. Si yo te digo, me baño y bajo, ¿cuánto tiempo es eso? Rápido. Diez minutos. Quince minutos. Veinte minutos a lo sumo, hora y media. Gracias. No. No. No, pero... ¿Ese es el brushing? No. Toma su tiempo. Tiene que aprovechar la camisa. Con el cuerpito de Diego se seca con un repasador. Vamos a ser sinceros. Qué maldad. Se seca con una servilleta. Qué maldad. No, no. Qué maldad. Feliz cumpleaños de Diego de Grosy. Gracias, amigo, por todo. Hoy. Mucho cariño. Y la verdad que por lo menos Diego de Grosy el traje, pero lo veíamos durante los tres días. A otro que yo sé, ni lo vimos en tres días. Bueno. Monta, hay lucha de Egos ahí, ahí. Sí. Mucho, mucho. Los regaleros odiamos. Aparte, me imagino los estados de ánimo, porque a uno le gusta hablar mucho de mañana, al otro no le gusta que le hablen, ese tipo de cosas, ¿no? Todo. ¿Sabés con Maxi el problema que tenemos? Que fue alquilar él el auto para irnos. ¿Y? Claro, justo a él lo fuimos a mandar, que es el más marrete de todos. Fuimos hasta salto en un fitito 600. ¡No! Para agarrarse en 350 pesos más. Claro. Y pagaron 15 palos. No, que había condicionado, ni ventiladorcito. Se ahorraron 300 pesos y les cobró 15 palos a cada uno. Bueno. Bueno. Vamos arriba nacional. Ganó. Con gol del pistolero se quedó con la anual. Vamos arriba y está primero, ¿no? Está primero en todos. Salvo. Felicitaciones. Yo estoy contento. Si Cuca está contenta, Montelongo está contento. Ay, gracias, Montes. Por eso. Acá dice partido polémico, ¿pasó algo o no? No. ¿No? Nada más. No. Las caritas de Cuca, no. Hubo un gol a Albion. La gente de Albion reclama porque hubo un gol mal anulado. A José Neri. ¿Ah, sí? ¿Estuvo mal anulado o no? Y estuvo mal anulado. No. No. No podés decir eso. Tenés que decir. Bueno. Bueno. Gallardo se va de River. Se va de River el muñequito de Gallardo. Muy amortiguo. En ocho años, catorce títulos. No, no. Dos libertadores. La malhería internacional es no. Dos libertadores metió, ¿no? Qué disparate. Dos libertadores metió. Y ahora se va. Vamos, si no consigue equipo. Igual acá en Rampla ya no tenemos lugar, muñequito. Está el Chucky. Está el Chucky lo que pasa. No hay lugar. Dale. Nada más. Le agradezco mucho a Lenzo también. ¿Cuántos juega Rampla con Cerro? No sé. Yo soy del tanque, pero... Pero no sabe. Usted tiene amigos de Rampla. Ya, sí. Tengo buenos amigos de Rampla. Claro. Juega el domingo a la una de la tarde. Uf. Sí. Sí. En Cerro también tengo buenos amigos. ¿Va a ir a verlo a apoyar a alguno? No me acuerdo. Sí. ¿Va a ir a ver a apoyar a alguno? Capaz que voy. Capaz que voy. Capaz que voy a apoyar a los jueces. Porque como no sé ninguno... Soy mucho, mucho apoyar a los jueces. Contra el alambrado los apoyo. Mirá el coreano. El coreano Han Duk-Sol. ¿Lo tienes? Sí, claro. Claro, Han Duk-Sol nosotros tocamos en el cumpleaños con el... Seguro. De Duzol. De Duzol. Queremos cerrar TLC con el Mercosur lo antes posible. Y con el Uruguay quieren TLC los coreanos. Todo el mundo quiere con nosotros. ¿Eh? ¿Qué será? Algo debe haber acá. ¿Algún arreglo hay? Porque viste que... Para mí que de lejos se ve algo que nosotros no vemos de cerca. ¿Qué pasó? Que para mí el Uruguay se ve algo desde lejos que nosotros no lo vemos de cerca. Claro, no, no. A veces hay que abstraerse, a veces hay que alejarse de la situación. Facilidad para sacar pasaportes. Digo, hay mucha... No, no, Monta. La soja es buena. Las hojas de los árboles. No, pero este hombre quiere, quiere en serio, firmar el presidente de Corea del Sur. Papá, firmó el TLC con nosotros. Y hay que abrazar. Para mí que hay batros cerrados porque el 24 de noviembre en el Mundial jugamos contra ellos. Capaz que hay algo. Dice que nos van a comprar naranja. Y después te arreglan el partido. No, no, no. Estuvo el embajador de Corea del Sur acá en el desarrollo. Es este, es este hombre que quiere firmar el TLC. El embajador estuvo acá. ¿Y este quién es? ¿El presidente? Este es el presidente. ¿Igual? Este es el primer mío. No. Este... Estás loco. No, no, no. A mí no me... Que firmen lo que quieran, pero que se lleven al coreano que está agachado en la rambla que hace... No, Monta. Como 10 años que lo tienen. ¿Sabes cómo tiene el asiático, el coreano? No puede más. Va así el coreano. Donde tenga que salir va así. Frío, que están desnudos. No tiene... Por lo menos el David tiene chico, pero tiene. ¡No, Monta! Juicio. En la rambla hace más frío encima. Yo qué sé. Para mí, la sociedad protectora de coreanos tendría que hacer algo. ¿Te gustaría tener un monumento en su nombre? Me gustaría tener un monumento ecuestre. Ah. Ecuestre lo que ecuestre. Quisiera tener un monumento... Ah, es viejo ese. Le luthié, le luthié. León le sacamos. ¿Dónde estaría el monumento? ¿Hace lo que quieras? Hace lo que quieras. Carrajo. No, 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 no. No sé cómo te aguantar el corazón. Hace lo que quieras. Hace lo que quieras. Estoy todo tomado. Hace lo que quieras. Sartori presentó recursos de inconstitucionalidad contra obligación de cónyugues de declarar. No me pueden obligar, dijo Sartori, que actúe sobre el patrimonio de mi esposa, con el que tengo separación de bienes, argumentó el senador Blanco. ¿Vos tenés separación de bienes con el baquebolista? ¿Eh? Pero él debe tener algo, baquebolista. ¿Vos? Por lo menos una pelota debe tener. Dos pelotas, ¿eh? De baquebol, pinchada. Y alguna camiseta vieja. Bueno, dijo, no tengo por qué declarar cuando tengo separación de bienes. Y siguió. Y le digo más. Ahora me calenté y no voy más a las sesiones del Senado. Ah, porque iba. Sí, se ve que antes iba. Va a ser un video una vez, ¿te acordás? No, en serio, dejen a Luis tranquilo, vos. Eh, a Juan, a Juan, no a Luis. Ay, monte. A Luis también, dejen tranquilo. Gente pesada, no. Ah, yo, por ejemplo, el patrimonio de Marta no lo puedo develar. Porque es mi señora, no es el mío. El mío está clarísimo, son ocho millones de dólares. Pero Marta es mucho más adinerada que yo. Ah, mirá. Claro, porque mis padres tenían campos, tenían campos. Sí, sí. Pero Marta, el padre, era traficante. ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué dice, monte? ¡Está loco! ¿Cómo? Traficante de... ¿Cómo va a decir eso así? No, no, no. ¿Pero Marta también? No, no, para, para, para. No, vamos a limpiar la cosa. No traficante de drogas. Ah, ¿qué dice? Traficante de órganos. ¡Ay, no! ¡Pegor! ¿Qué? Porque traía unos Yamaha de Paraguay, unos Casio. Ah. Vos sabés que, claro, no era que se vendían los órganos acá, no se vendían nada. Claro. Pero después el padre lo exportaba con todo relleno de soja adentro. ¡No! Y ahí fue que se hizo un multimillonario. No, no se puede. Sabemos que la soja uruguaya es cara. Lata sucia. ¿Cómo sucia? No te permito. Estás mancillando el olor de la familia de Marta. Ese dinero no es del bien. ¿Eh? Ese dinero no es del bien. Mirá vos. Ah, el de los periodistas deportivos sí es el... Bueno. No. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ojo, señor, eh, con los periodistas deportivos. Perdón, perdón, no, no. Ojo. Pensé que estaba a Jocas y ya le iba a... Ah, bueno. Pero a vos no. Ojo conmigo. A vos no. Este... ¿Qué tendrá? Tiene mágica, tiene rechizos, ¿Qué tendrá ese petiso? No estábamos hablando del presidente, ojo. Porque ya empezaron. No, no, no. Vamos a aflojarle con eso. La montaña más pequeña del mundo está ¿dónde? ¿Dónde? Y en China. ¿La más pequeña? En China. Todo lo raro está en China. O en Massachusetts. O Connecticut. O Connecticut o la India. Ahí pasa todo. Todas las noticias mías van ahí. Lo entro en el diario de India. La montaña más pequeña del mundo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? ¿3 centímetros? No, no estamos hablando de cosas personales, Pedro. ¿Estamos hablando de cosas personales? 900 metros, 780 metros. Muy bien. La montaña más chica del mundo tiene menos de un metro de altura. Pero no es montaña eso, o sea, es un hormiguero. Un lomo de burro. ¿Cómo hasta? Es un bonsai. En Xungunguang, donde estuvimos con... Sí, nos fuimos de lo de... Cierto. De lo del Wanchang King. Tocamos ahí. Seguro. En Xungunguang, provincia china de Shandong. Ah, no. Ahí fue donde... Ahí fue donde... Ahí fue donde... Ahí en el Shandong fue donde... Oh, qué pasó, qué pasó. Se encuentra Shin Sang. Que estuvimos también. No con nietos ahí. No. Tuvimos a dúo. Ah. No, ahí yo te fui a aplaudir porque vos hiciste todos los monólogos. Ah, los monólogos. Este, la montaña más pequeña del mundo mide solo 0,6... No llega a un metro, digamos, ¿no? Desde el nivel del suelo hasta su punto más alto. ¿Cómo se define como montaña? No entiendo tampoco. Claro, ese es el tema. No entiendo. Es que ahora, cada uno es lo que siente que es. ¡Ah! Ella se autopercibe en montaña. Está bien. Está perfecto. Está bien. Este... Yo te digo que esto... No, ¿qué pasa? A pesar de... En realidad, a pesar de su ridículo tamaño... ¿Viste lo decía Poró, Pedro? Su ridículo tamaño. ¿Qué pasa con los bajitos, che? En realidad, a pesar de su ridículo tamaño... A pesar de su ridículo tamaño sobre la superficie, parece ser la punta de una montaña subterránea. Mucho más grande. Y por eso se le asigna la categoría de montaña. Ah, ahora sí. Ahora sí. Por ahí viene la cosa. Ahora sí. Es la puntita. Claro. La puntita. Siempre hay algo escondido, ¿eh? Claro. Es como un iceberg terrestre. Exacto. Exacto. Y, bueno, en montaña se encuentran cosas raras. En China se encuentra, por ejemplo, encontrado un alelano más alto del mundo. Dos metros catorce, mide. Claro. Un chaleco con manga, un rulo eláceo, encontraron. Un negro blanco, encontraron agua deshidratada, leche deslactosada. Ah, no, esa hay. Ay, ay. Te quedaste en leche. ¿No sabés ya cómo tomar? ¿Viste todas las cajitas de leche? Variedad. Claro. Intolerancia hay en la gente. Que tomen leche como toda la vida. No ha pasado nada antes. Que ahora, ahora inventaron enfermedades nuevas. La soledad se hace a vuestro intolerante a la tos. A mí no me gusta la intolerancia a la tos. No, pero en serio, hay unas botellitas de todos colores, pero de todos tipos. Ya no sabés, vas a agarrar y decir, no, esto no es leche. Es el yogur, si tiene todos colores. No, es leche también. ¿Y el precio de esas? ¿El precio? Claro, sí. Claro, sí. Casas con frandesas, claro. Ah, claro. Nunca compré bolsita. Ni mira el precio usted. No. No. Bolsita me da lástima. Ay. La gente que tiene que comprar bolsita, como el caso de Germán, mi compañero. Germán compra leche en bolsita. Un aplauso para él. Como todo. Como todo. Compañero, vamos arriba. Cuando quieras ir a casa, te invito. Llévate el short. Tengo piscina. Qué bien. Climatizada. Leche de almendras. Tengo leche de almendras. Tengo leche. Cariño. Tengo leche de coco. Ya hiciste el chiste de... Dígalo, dígalo. No, no, no. No me dejan. Minduflex. Mindulsex. Perdón. Mindful. Ah, está. Ahora sí. Ah, Mindfulsex. ¿Qué quiere decir? Mindful. Yo pensé que era un medicamento. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es? Mindfulsex. Mind. Mindfulsex. ¿Y qué es un medicamento para... Para... Un viagra nuevo? ¿Qué? ¿Estás usando? Algo del sexo tiene que ser por la motardina, ¿no? Algún método sexual, a ver, de mental. Mindfulsex. Mindful. Mindfulsex. La técnica para recuperar la pasión perdida de la pareja. Bravo. Vamos arriba, Pablito. Hay una esperanza, Pablo. No, no, Pablo, Pablo, es una broma. Ay, te saco. Es una broma, Pablo. Ay, ahí está. Algo. Vos tenés toda la potencia, Pablo. Bueno, Emma Rivas, doctora en psicología y sexología clínica, recomienda el Mindfulsex. 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 Para revitalizar la vida en pareja. El Mindfulflex. Mindfulflex. No. Se trata de dejarse ser. Claro. Claro. Déjame ser. Déjame ser. Ahí nace la canción, por suerte, encontrado el origen. Es el sexo consciente, Montevideo. Mindful. ¿Con quién? Bien, grata. Consciente. Así que además del gordito, sexo consciente. ¿Qué dispara? Lo tiró. Es brava, las cocineras son bravas. Siempre se dijo. Ahora me salta el sindicato de cocinero. No, no. En la puerta, en la puerta. Un escrache cocinero. No, Montevideo. Está cosificando a la cocinera. No, no estoy haciendo nada. Un chiste, Montevideo. Abacata me permite. Porque somos amigos, estamos. Bueno, se trata de dejarse ser y dejar de pensar en el tengo que. Claro. Viste que en el sexo muchas veces vos decís, no, tengo que. A usted le pasa, Montevideo. A ver, un ejemplo. Tengo que demostrar, tengo que saltar arriba al ropero, tengo que. ¿Usted siente esa presión? ¿Marta exige mucho? Muy exigente. ¿Ah, sí? No, tenía, ¿eh? Sí, sí, sí. No, Marta te exige, te exige, te exige. Ah, ya se es culpa suya también, ¿no? Mariana no tanto. Mariana es más accesible. Vos hablás con ella y te dice, bueno, una porquería como siempre, te dice. Entonces, por ejemplo, superar el tengo que hacer, tengo que hacer. Simplemente hay que respirar. Y no te morís. Mirarse. No a uno mismo porque se decepciona. Mirar al otro. Estar en el momento presente y dejar que a partir de ahí todo vaya surgiendo. Todo fluya. Y no al revés. Como en la vida misma, ¿no? Dejarse llevar por el momento. Aplica para todo. Claro, esto será un... Esto es como roban la vida, todos estos psicólogos también, como roban la vida. No, Monti, ¿cómo hay que creer? Te enseñan cosas que no podés creer. Dejarse ser y sí, sí, sí. Este, bueno. Estar presente. ¿Qué querés no estar? ¿Qué querés no estar? Por Zoom. Y que vaya un suplente. No. Este, bueno, no es tan innovador. Siempre en las relaciones se trata de dejarse estar, digo. Y de... Me imagino en la conquista, ¿no? Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Che, ¿te parece ir a dejarnos ser? No sé, no sé. O si metemos un mil fun sex. Claro, a mí a veces me rebotan las chicas. Y no saben lo que soy yo. Yo soy una locomotora sexual. Así. ¿En serio? ¿Qué dices? Marta, cuando al principio nos conocimos, nos casamos, siempre me decía, vos sos un tren bala del sexo. ¿Tanto? ¿Qué tremendo? Ah, ¿por? Un tren bala del sexo. Ahora me dice también, me dice casi lo mismo. Es increíble que 25 años después me diga casi lo mismo. ¿En serio, Montenegro? Me dice, ahora sos un tren bola, me dice. Por lo lento que es. A veces no llego a la cama. A veces me caigo antes. Señores, nos vamos con Cumbia Club. La banda hermosa de Cumbia Uruguaya. Ah, es buenísima. Sí, es buenísima. Eh, de mi amigo, de mi amigo Salito Inver de la Murga, de la gran muñeca. Mirá lo que es la música, hago esta. Para bailar y para que ver algo, los sonidos sexos. Mamá. Feliz. Felicidades. Amate. Qué maravilla. Hay que explicar? Company. 對啊. Ni. Señora. Está PLAY. ождения. Click. Yo. Unaso. Teacher. Aprio. Can fate.